Oye, ma, aquí cante Ay mujer ven y arranca de mi, esto que me esta pasando Esta ausencia, un amargo dolor, que me esta matando Ay, dime que hago con esta ansiedad, te quiero a mi lado Ya no puedo con mi corazón, que te extraña tanto Ay, tú no puedes seguir, maltratándome así Con esta doble edad que me quiere matar y yo quiero vivir Tú no puedes seguir, castigándome así Si no tengo tu cuerpo, tu piel y tus labios me voy a morir Muero, muero, muero Mami te juro que muero Muero, muero, muero Por ti yo me desespero Muero, muero Mami te juro que muero Muero, muero Muero Sin ti a mi lado yo muero Muero, muero Muero, muero Dime que hago con esta ansiedad, te quiero a mi lado Ya no puedo con mi corazón, que te extraña tanto Tú no puedes seguir maltratándome así, con esta soledad que me quiere matar y yo quiero vivir Tú no puedes seguir castigándome así, si no tengo tu cuerpo, tu piel y tus labios me voy a morir Ay muero, muero, a mi te ahora que muero, muero, muero Por ti yo me desespero, muero, muero, muero A mi te juro que muero, 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 muero Sin que a mi lado yo muero Silvio Machatica que huele a romoneta, eh Mamá Mamá Música